Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Yo te paso una buena cantidad de dinero No te hagas ahora la digna Suéltame Lo que quería hacer era casarte conmigo por interés Eres una levista No sé cómo no me di cuenta antes Cuéntame, imbécil No te paso, imbécil, ¿quién eres tú? No, vuelvas a molestarla, ¿me entendiste? ¿Está con mi papá? No, 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 no lo voy a permitir Papá, ¿qué es lo que estás haciendo con esta? ¿Qué estás haciendo? Yo, papá, lo que tenía que hacer hace muchísimo tiempo Poniendo en su lugar, patrepadora ¿Qué te pasa, Teresa? Nada Solo te estoy dejando clara mi posición ¡Túcame! Esto no se va a quedar así ¡Túcame! Atrévete a ponerte una mano encima y vas a ver cómo te va a ir Basta que grite para que todos los vecinos salgan a ponerte en su lugar ¡Tenemos que clara! ¡Suéltame! Claro que tenemos que hablar ¿Qué pasa? Eres un mentiroso Tu esposa no está enferma No te has divorciado porque no has querido Y no te vas a divorciar nunca Por favor, Esperanza, déjame explicar No hay nada que explicar Todo está clarísimo Utilizaste el cáncer por mi hermanito Porque sabías que era lo que más me dolía Para que veas lo que soy capaz de hacer por ti ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Estás loco? No lo haces por mí Lo haces por ti Por egoísta ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Mariado! ¡Mariado! ¿Qué haces? Perdonarme ¿Tú a mí? ¿Para qué quiero yo tu perdón? Teresa ¿Cómo te atreves a peinarme? ¿Te vas a arrepentir? Diego, qué bueno que... ¡Desgraciado! ¡Ruele! ¡Ruele! ¡Párate! ¡Ándale! ¡Párate! ¡Ándale tú! ¡Levántate! ¿Qué te pasa, imbécil? ¡De Teresa no vas a abusar! ¡No! Entiéndelo ¡Ella no te quiere! ¡Ya basta! ¡Basta, Mariano! ¡Basta! ¿Y qué fue usted? Pues sí, yo fui por Marianito porque le iba a dar algo a Doña Refugio ¡Andar de chismoso! Y para que se lo sepan todos yo me iba a ir con Teresa a casa de licenciado ¿Por qué le dijiste a mi mamá que andan drogas? ¿Qué es lo que pretendes? ¡Suéltame, estúpido! ¡No, no! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡A ver! ¡Déjala, imbécil! ¡Lárgate de aquí! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Lárgate de aquí! ¡No vuelvas a molestar a Teresa! ¡Lárgate! ¡No, Johnny, por favor! ¡No lo vayas a buscar! ¿Sabías que ese hombre estaba casado? Sí, sí lo sabía Pero él me quiere Él se va a divorciar Te iba a pasar a su casa En mi casa En mi casa ¿No vuelve usted a poner un... ¿Qué es eso? Es que usted no oye ni entiende Si yo no estaba jugando cuando le dije que esta vez sí me había perdido para siempre ¿Y no será que más bien estaba saliendo con él y conmigo al mismo tiempo? ¿Cómo se atreve a insultarme de ese modo? No sabía, Teresa Tú me amas a mí No por un compromi... ¿Desde cuándo andas con mi marido? ¡Tepe, Tepe! ¡Maila, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos necesitamos! ¡Es un esquema de vuelta! ¡Tranquilízate! ¡Oye! ¡A ti te quería ver! ¡Eres una cualquiera! ¡Pero ni creas que te vas a quedar con mi papá! ¡Ay, perdóname! ¡Perdóname! ¡Yo sé que... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te atreves a pedir perdón, desgraciada! ¡Tú, mi propio padre, me difamaste! ¿Yo sería incapaz de algo así? ¡No, no mientas, papá! ¡Ya no mientas! ¡Te dijiste a la tal esperanza que yo estaba metida en drogas y que por eso no te divorciaste de mi mamá! ¡Eh! ¡Hermenita! ¡Hasta! ¿Y ahora por qué me pegas? ¿Te parece muy gracioso haberte robado a esta muchacha y que la policía te esté buscando por secuestro? ¿Mi Juanita? ¡Es el colmo! Esa fue por robarse a la niña y esta otra por el susto tan tremendo que me dio. es porque ese hijo es tuyo, Rubén. No, 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 no. Mi amor, por favor. ¡Ay! Ese niño no puede ser mío porque yo siempre me cuidé. ¡Te lo juro, Mayra! Yo no salía del embarazo de esperanza y no es justo que me alejes de tu lado por eso. Por favor. Te dije que no te me acerqué. Cálmate, ¿qué te pasa? Eres un desgraciado. Me has estado usando para distribuir tus parquerías. Ah, ya te enteraste. Vas a creer que eras mi amigo. ¡Álmate! Tu papá no es más que un viladrón. Mi papá hizo mal y por eso mi mamá y yo decidimos que pagara. Pero tú no vas a hablar mal de él ni de mi familia en frente de mí. porque no te lo voy a permitir. Aquí estoy. Eres un desgraciado. No vengo a pelear, Arturo. Yo te advertí a tiempo que ya me quería a mí. Y ahora que ya lo sabes todo, vengo por Teresa. Voy a pensar en ti. Dije que no. No es lo que tú piensas. ¡Maila! Es el colmo que por un lado te fingieras, mi amiga, y por el otro no hubieras con este desgraciado. puedo tener al hombre que quiera y si me lo propongo puedo tener hasta a su hijo, Fernando. Con mi hijo no te vas a meter. ¿Es esto? ¿Lo que no querías que viera? ¿Que estás dibujando a mi marido? ¿Sabes qué? Con mi esposo no te vas a meter. Y lárgate en esta casa. Lárgate para siempre. ¡Que te largues de esta casa! Me enamoré de otra. Es Teresa. Es Teresa. ¡Eres un infeliz! ¡Eres un imbécil desgraciado! Te burlaste de mí y te fijaste en la esposa de tu mejor amigo de tu hermano. Mañana es el gran día. Por fin te casas, hijo. Mamá, ya no puedo casarme con Luisa porque me enamoré de Teresa. ¿No te atreves a decir eso? ¿Estás loco? Teresa es la esposa de Arturo. ¡Equilízate! ¡Párate, infeliz! Pelea a ver si pareces también en esta nombre. Te advertí que no te burlaras de ella. Y no solo te burlaste, Fernando, ¡la destrozaste! ¿Quién le propusiste matrimonio a Luisa si no estaba seguro? ¿Eh? Yo te lo pregunté más de una vez. Te advertí que si no estabas completamente seguro te alejaran mi hermano. Eres una cualquiera. No me extraña que te hayas venido a esconder aquí porque es aquí, a este lugar al que perteneces. ¡Basta! No le voy a permitir que me vuelva a poner la mano encima. infeliz. Yo cometí errores, la acepto. Pero no eran como para separarnos. Teresa me deja porque tú te metiste en medio de nosotros. Las cosas han cambiado. Ahora la casa de Lomas Virreyes es mía. Luisa, yo pensé que no ibas a aceptar la casa. ¡Ustedes dos son el colmo! Mira, te dije que no te fueras a vivir con él antes de casarte. ¡No iba a funcionar! Eres una hipócrita, Teresa. ¡Tú tocas a mora y te mato! ¿Quieres terminar nuestro compromiso? Creo que es lo mejor, mi amor. ¿Cómo te atreves a ofenderme así? Yo sé bien lo que hago y con quién ando, Mariano. Eres una imbécil. La que te va a dejar en la calle es ella. ¿Eso? ¿Eso era lo que le decías a mi papá cada vez que pensabas que te estaba haciendo infiel? ¿Cómo te atreves a decirme eso? No. No. ¡Basta que se eres! ¡La pelea terminó! ¡No! Ser o no 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 ser ¡Hala!